Cardi B aparentemente ha superado su matrimonio con Offset. Acaba de solicitar el divorcio. La rapera presentó documentos judiciales en Georgia que indican que busca la disolución del matrimonio. Cardi B figura como demandante y Offset figura como demandado. Ella archivó el papeleo el martes. También está esto. Según los documentos de la corte obtenidos por TMZ, Cardi busca la custodia física primaria así como la custodia legal de su hija de dos años. Ella también quiere que Offset pague la manutención de los hijos. Aunque no está claro cuánto en este momento. Tampoco hay noticias sobre la manutención del cónyuge, al menos por ahora. También deja claro en sus documentos que actualmente están separados y que no hay esperanza de resolver las cosas. Cardi y Offset se casaron en secreto en 2017 y comparecieron su estado de casados el año siguiente, como informamos por primera vez. Sus nuxias fueron un poco ortodoxas desde el salto y casi retrocedieron hablando públicamente. En octubre de 2017 Offset se arrodilló en el concierto de Phyllis Powerhouse y Cardi aceptó su anillo en ese mismo momento. Al final resultó que ya había estado casados legalmente durante más de un mes en ese momento porque dijeron si quiero en un dormitorio en septiembre. Habíamos oído que fue algo espontáneo. Offset se volvió hacia Cardi y le dijo cásate conmigo y ella se sintió mal. Trajeron a un oficiante para casarlo formalmente y poco después solicitaron y recibieron un certificado de matrimonio en el condado de Fulton, lo que lo hizo legítimo. Tuvieron una mala racha en el matrimonio hace unos años en medio de rumores de engaño, pero enterraron el hacha y parecían apretados. Esto después de muchas disculpas y cortejos por parte de Offset. Recuerde, él estrelló su set en Rolling Loud en 2018 para pedir perdón, pero también se fue de mera disculpa en las redes sociales. Después, eventualmente Cardi lo recuperó. Lamentablemente, la solicitud de divorcio de Cardi llega solo unos días antes de lo que hubiese sido su tercer aniversario de bodas.